El ya no dormido, el ya no dormido, va, y de repente va a decir, ah, le digo, mire, me le digo, este, ¿creen que le pueden prestar la cancha? No, me digo, a ellos que la agarre primero, me digo, a quien la agarre primero. Y habíamos quedado que en la mañana ellos y en la tarde nosotros. Sí, así debería de ser. ¿Por qué toda la mañana? Si ganan, porque hayan rivalizado, porque va en normal en todos partidos, fútbol y todo, pero, o sea, si tenés solo una cancha para que entrenen en dos estrictos, lógicamente la van a tomar una. Y mira, y si te has fijado, solo vas que te están entrenando y los demás deportes, no. Lo que pasa es que se puede intercambiarlo. Ya practicamos el fútbol, y ya practicamos esto. Pero lo que teníamos pensado nosotros, bueno, también, si nos quieres prestar en el Kiel también, ir a practicar en nuestra cancha. Otra canción. Nosotros en la mañana hasta negros andamos todos bien rojos Venimos aquí y dijo, ¿por qué no practicas ahí? Nosotros no tenemos aros aquí No es original con aros Nosotros en la noche dijo Hagan ruido así como cuando uno hace huelga para alzar la voz Nosotros los apoyamos ¿Va que si los apoyamos? Aquí no hacemos nada Aquí más que estamos perdiendo el tiempo Mientras ellos hablamos A mí me gustan las ideas del diablo No te va a dejar Mira, eso si no le gusta del ruido Porque nosotros llegamos allí Y estábamos hablando y dijo No, 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 desconcentren No desconcentren a mi equipo Mejor vayan a ver a Kena Dijo que nosotras vamos a cerrar Fuera de los conchos Fuera de los conchos Fuera de los conchos Fuera de los conchos Con un condo solo hacerle un llamado nada más Solo así de frente a la mano ¿Puedo hablar con él ahorita? Por favor ¿Estás de paro? No, porque ahorita Ahorita él anda en modo Así, competición Fuera de los conchos 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 Protesta gente, esto es protesta. 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 Porque no respetan nuestro espacio, nosotros allá no les hemos ido a molestar. Pero es que calma, ellos estaban diciendo que habían hecho un trato, que en la mañana ocupaban la cancha ustedes, y en la tarde ellos y no cumpliendo. Vamos a decir algo yo, no voy a decir algo yo. ¿Qué? Ni usted va a entrenar ni nosotros. Si usted entrena, vamos a decir, ¡fuera de la cancha! ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera de la cancha! ¡Tienen orden! ¡Miren! Hasta yo estaba bailando aquí ya. ¿Para qué está contagioso? ¡No, desde el 15 de septiembre ya! Es que ya está mal en septiembre. ¡Ya está de azul anda! ¿El 15? ¡El 15! No, por eso es que desde que en septiembre estamos... ¡El 10 de septiembre ya! ¡En el 10 de septiembre! ¡Maluco! Es que siempre pasa así. Yo quisiera volver a salir. 1, 2, 3. ¡Hagamos una fila y rodemos aquí en todo esto! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Miré! ¡Miré! ¿Qué pasó? Ok. Hagamos una cosa, ya que dicen ustedes que no nos van a dejar en sallallando. ¡Qué mala onda! ¡Hagamos una cosa! El ritmo se les escucha más o menos. Sí, sí. ¡La trompeta! ¡Hagamos una cosa! El año pasado... ¿Se acuerdan de la banda Baja Lata? ¡Sí, es cierto! ¡La banda Baja Lata! ¡Yo también! ¡La banda Baja Lata! Ahí en las redes sociales, por ahí, uno que otro video se hizo viral, me acuerdo yo. Y es cierto que la banda se ha desarmado porque muchas chicas son nuevas, pero los hombres se mantienen casi los mismos. ¡Claro! Entonces... ¡Más ricos! ¡Más ricos! Yo quisiera ver... ... porque todos modos no nos van a dejar en sallallar. Ya vi que no nos van a dejar en sallallar. ¡No! 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 O sea, vos necesitas mis hombres, ¿vesas necesitas mis hombres? ¡Si! ¡No! 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 Si la verdad, si! ¡Va va, va, va! Y la mujeres las bichas, pues no andan haciendo más que huya con esos peroles. ¡Ajá! Y las bichas lo que lo que deben de hacer son cachiporras. ¡Si! ¡No! ¡Uñita los hombres! Sí, porque este refugio que me acaba de dar no se va a quedar así. ¿Y usted cree que no podemos? Bueno, mañana se va a colabiar todo. ¿Y usted cree que no podemos la picha? Es que... Es que... La única hecha de cachiporra, bueno, era cachiporra, ¿verdad? Solo la Angie, de ahí no veo ni... ¡Mira, a ver! Yo dos años, pero para hacer el pulso. ¡Vaya! Dicen que... Dos años. Si es una cachiporra cualquiera lo puede hacer. ¡No le voy! ¡Se va! ¡Dale eso a un hombre! No, 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 no. No, 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 no no podemos pero vos has sido capitana no sabes que ni a esta vista le hayo feo que pueda no me haces un palo te vamos a desmustrar vos 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 no me digas que ha sido cachiporra si ya que ha sido cachiporra capitana iban al mismo grado pero si has salido juntas iban a la misma escuela por eso salió al estorpe las dos va primero vamos a ver a julio dice que cualquiera lo puede hacer es que dice que cualquiera puede ser cachiporra y y y y y y y ¡Gracias!